Habíamos mencionado, el tema de Julián Quiñones va a ser un carpetazo dentro del conjunto del Cruz Azul porque, así como están las cosas, ¿de dónde van a sacar 18 millones de dólares en la máquina cementera por la adquisición o para la adquisición de Julián Quiñones? Díganme ustedes, ¿de dónde? ¿de dónde van a sacar la lana para poder comprar a este futbolista? Pues no sé de dónde, la verdad, la verdad. Empiezan con una estructura, empiezan con una idea, empiezan con otras ideas y bueno. Ya aquí lo único que resta es esperar y ver qué es lo que va a suceder, pero por lo pronto Julián Quiñones fuera del radar de la institución de los cementeros porque no les alcanza. Yo no sé qué están esperando los del Atlas, ¿eh? Los del Atlas algo están esperando, pero no sé si es que están esperando una compra o no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Qué pasa con el equipo del Atlas? Aspiran a mucho, ¿no? Yo digo, aspiran a mucho, demasiado diría yo. Pero bueno, cada quien hace con su producto lo que quiere y cada quien le pone el precio que quiere. Así que, por ese lado, pues, ni modo. Aunque pudieran, miren, ahora con las relaciones que hay precisamente de Grupo Orlé a nivel internacional, no pierdan la esperanza de que puede existir una oferta desde lejos, ¿eh? Desde lejos, desde lejos, una oferta bien fregona desde lejos. No sé, pudiera, pudiera ser que pueda llegar una oferta, no sé, desde Medio Oriente, Turquía, 18 millones de dólares, dije, pues, con ganas. Sería una de las mejores ventas a nivel México, a nivel nacional, de las mejores en cuestiones económicas, en cuestiones de billete. Sería una de las mejores ventas que pudieran existir. Pero bueno, hay que esperar por lo pronto, ¿sí? Hay que esperar por lo pronto. Aquí, este, el conjunto de el Cruz Azul, pues, no se va a tener que, bueno, ellos no quieren quedarse con las ganas de buscar algo, y van a tratar de darle punto y final a este tema para poder conseguir otras opciones. ¿Mejores opciones? No lo creo que sean mejores, pero sí nuevas opciones, ¿sí? Van a comenzar a salir nuevas opciones para el conjunto de la máquina. Van a comenzar a salir nombres para poder llegar a la institución de la máquina cementera para la siguiente campaña, ¿sí? Van a tratar de persuadir al equipo, van a tratar de, no sé, algo. Van a tratar de hacer los promotores. Ya saben que el trabajo de los promotores va a estar recio. El trabajo de los promotores va a estar recio, va a estar, ahora sí, al punto, como dicen por ahí. Y, pues, vuelve a salir el tema de Jaro El Preciado, o sea, dándole carpetazo al tema de Julián Quiñones hasta que se arregle precisamente el tema del precio, porque no hay nada, no hay nada. Cruz Azul, desde hace rato, ya dejó de estar jugando y dicen, bueno, ahora qué ahorra, qué va a pasar, ¿no? Entonces, vuelve el tema de Jaro El Preciado, jugador colombiano que se encuentra en el conjunto de Santos Laguna y en Santos Laguna comienzan a negociar futbolistas. De hecho, ya comienza una nueva estructura, comienzan a trabajar con el tema precisamente de los refuerzos, de la venta de los jugadores, de la nueva estructura de cara a lo que va a ser el próximo campeonato. Entonces, ellos pretenden agilizar algunas cosas, ver algunas otras. Obviamente que eso abre muchas posibilidades, pero en el conjunto del Cruz Azul no ven con malos ojos la llegada precisamente de Jaro El Preciado. Pero, les digo, hay que tener mucho cuidado. Santos Laguna, pues, es prácticamente lo mismo, ¿sí? O sea, te sales del tema de Julián Guiñones para traer al tema a Jaro El Preciado de la misma compañía, ¿no? De la misma compañía. Sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo. La diferencia, pues, es que es más barato, menos goles. Ah, que por cierto, el precio del jugador incrementó a su llegada, ¿eh? A su llegada, el precio del futbolista, este Jaro El Preciado, recuerden que llegó precisamente, si no mal recuerdo, este, en un precio económico, si no mal recuerdo. Llegó muy barato y hoy está por encima de los 5 millones de dólares, Jaro El Preciado. Siete goles en este torneo, cuatro asistencias, un gol en la liguilla, este, que son buenos números, para un jugador de 28 años de edad. 28 años de edad, es lo que tiene precisamente Jaro El Preciado. Eso es lo que comienza a sonar para el conjunto de El Cruz Azul. Uno de los nuevos delanteros que estarían en la órbita de la máquina. Para este campeonato ya, ¿sí? O sea, para esta apertura 2020, ¿20 qué? 23, eso sí, el conjunto del Cruz Azul está haciendo un excelente trabajo. De hecho, ahorita vamos a platicar más adelantito sobre esto. Pero ya, supuestamente, hay contactos para poder cumplir con el tema de, precisamente, de Jaro El Preciado. Para que sea el nuevo refuerzo de la institución de la máquina. Ya para que comiencen a trabajar. Eso es lo que se ha mencionado. Entonces, hay mucho todavía de lo que se tiene que mencionar. Bueno, de lo que se tiene que hacer. Ricardo Ferretti, según está ahí trabajando fuerte, ¿no? Con este tema. Y, bueno, los números del delantero, les digo, son buenos. Relativamente buenos. Y, bueno, no solamente está siendo buscado por el conjunto del Cruz Azul. No solamente es el conjunto del Cruz Azul el que lo está buscando. Hay algunos otros equipos que están interesados. Y con 28 años de edad, pues, es obvio que, este... El futbolista, pues, quiere llegar a otra institución. Y el equipo de Santos Laguna dice, pues, queremos aprovechar también el momento. Dadas las situaciones, dadas las circunstancias, pues, queremos aprovechar precisamente. El momento. Este... El jugador juega como centro delantero. Obviamente, te sabe jugar por la banda izquierda también. Juega como media punta. Es inteligente. A mí me gusta su forma de jugar. En cuestiones individuales, los futbolistas de Santos Laguna... Tienen un nivel... Bueno, un nivel competitivo. Tienen un buen nivel competitivo. Son jugadores de buenas capacidades. El problema es que cuando se junta lo colectivo, ahí como que ya hay un fracaso. Ahí como que ya no cuadra muy bien la cosa. Como que algo pasó. Como que algo sucede. Y entonces, sí... Quedan muchas dudas. Muchísimas dudas. Pero, en fin. En fin. Este... Sí hay mucha polémica generada en torno a todo esto. Pero, como ya le mencionamos. El conjunto de... El Cruz Azul le va a dar carpetazo a todo ello. Y van a tener que comenzar a trabajar. Para lo que viene, ¿no? O sea... Ya el tema de Julián Quiñones. Puedan decir... No, pues ya. Se acabó el corrido. Pues mejor vamos a buscarle por otro lado, ¿no? Porque... Como que la cosa no está pintando muy bien que digamos. O sea... Este... 18 millones de dólares a comparación de 5 o 6 millones por Harold Preciado. Que te da la mitad, pero te cuesta la mitad, ¿no? Y apuntarlas con dos extremos. Tanto por izquierda como por derecha. Que estén metiendo goles. Pues esto podría ser de beneficio para la institución del Cruz Azul. Podría ser una acción muy inteligente por parte de la máquina. Entonces creo que sí. Hay que tomar muy bien las iniciativas que se van a dar. Hay que tomar muy bien en cuenta todo esto que se va a tener que hacer. Para poder cumplir con el trabajo. Para poder cumplir precisamente con la idea. Entonces... Sin lugar a dudas esto es bueno. Pero pues hay que esperar, ¿no? Hay que esperar todavía con todo lo que viene. Ojalá. Y las cosas así se puedan dar. Y ojalá y todo esto pueda servir para el conjunto de... Pues ahora sí. De la... De la máquina cementera.